Hola a todos amantes de lo natural. En esta oportunidad hablaremos sobre el café y los principales beneficios que le trae a nuestra salud. Los expertos en nutrición y los investigadores del sector médico han descubierto numerosas razones por las que se puede recomendar la ingesta de café. La mayoría de ellas derivan del hecho de que el café posee grandes cantidades de antioxidantes. Esta bebida contiene abundantes compuestos bioactivos que promueven la buena salud de nuestro organismo. Dichos compuestos pueden mejorar nuestro microbioma intestinal, que consta de bacterias sanas que promueven la digestión y fortalecen la inmunidad y reducir el llamado estrés oxidativo, el cual se produce cuando la cantidad de radicales libres supera la de los antioxidantes, de tal manera que se dañan las células y las personas se enferman. Además, los granos de café son de un color intenso y oscuro. Se sabe que cuanto más oscuro el color de la planta, más beneficios se podrá esperar de ella en cuanto a la salud. Desde luego, la moderación es esencial. Una dieta saludable puede incluir entre 3 y 5 tazas de café por día, lo que equivale a un consumo diario de hasta 400 miligramos de cafeína. Pero este criterio es aplicable únicamente al café negro sin nada agregado, y no a bebidas como los capuchinos, látes y maquiatos, que suelen contener demasiadas cantidades de azúcar y grasa. Ten en cuenta que algunos medicamentos pueden reducir tu tolerancia a la cafeína o afectar su inocuidad, por lo que se recomienda siempre hablar con un profesional médico antes de su ingesta. A continuación voy a mencionarte algunos de los beneficios más importantes del café para tu salud. Reduce el riesgo de padecer diabetes tipo 2 Se determinó que el riesgo de padecer diabetes tipo 2 se reduce en un 6% por cada taza que se consume por día. El café está repleto de fitoquímicos que pueden actuar como antioxidantes, compuestos antiinflamatorios y amplificadores de la sensibilidad a la insulina, entre otras cosas. Lo mismo se puede mencionar del café descafeinado, aunque este podría tener una menor concentración de dichos fitoquímicos en comparación con el café norma. Aún así, las personas que toman grandes cantidades de café descafeinado no dejan de obtener beneficios. Protege al corazón Tomar al menos una taza de café negro con cafeína por día podría reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca. Entre las personas sin cardiopatías diagnosticadas, los investigadores descubrieron que el consumo de hasta 3 tazas de café por día se asociaba con un menor riesgo de padecer un derrame cerebral o morir por una enfermedad cardiovascular o el riesgo de muerte por cualquier causa. Para saber el por qué, se analizaron los resultados de imágenes de resonancia magnética, MRI, de más de 30.000 participantes. Dichas resonancias mostraron que el corazón de quienes tomaban café a diario era de un tamaño más sano y funcionaba mejor que el corazón de quienes no tomaban café de forma habitual. Sin embargo, se recomienda optar por el café filtrado. El café sin filtrar contiene dos compuestos que en algunas personas provocan un aumento del colesterol LDL. Los altos niveles de colesterol LDL aumentan el riesgo de cardiopatías y derrames cerebrales. Por otra parte mejora el estado de ánimo durante más tiempo de lo que imaginas. El consumo de café podría reducir en casi un tercio el riesgo de padecer depresión, según investigaciones realizadas por la Facultad de Medicina de Harvard. Este efecto podría deberse a las propiedades antiinflamatorias que contiene. Además, el café contiene fitoquímicos que alimentan las bacterias buenas en el intestino. Estas bacterias podrían producir o fortalecer otros compuestos que inciden en el cerebro mejorando el estado de ánimo. Por otra parte contribuye de forma notable a tu sesión de ejercicios. Si se toma antes de hacer actividad física, mejora la circulación, la resistencia y la fuerza muscular, además, podría reducir el dolor. Existen cada vez más pruebas de que el consumo de una taza a tres tazas de café por día conllevan una amplia variedad de beneficios a nuestra salud. Si llegaste hasta aquí y esta información te resultó de utilidad, te invito a que te suscribas y le des un me gusta, ya que de esta manera estarás ayudando a que este canal crezca. Comparte con todas aquellas personas que lo estén necesitando. Comenta que otra propiedad le conoces al café, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!